Si no te sientes con la suficiente voluntad de hacer una dieta saludable y balanceada, o no tienes la suficiente disciplina para hacer un buen plan de ejercicios, y además te encanta disfrutar de todo tipo de comida sin tener ningún remordimiento, este video es para ti. Así que quédate hasta el final, porque aquí sabrás cómo resolver este dilema. Todos sabemos lo mucho que nos cuesta adaptarnos a un estilo de vida, donde para mejorar nuestra salud tenemos que implementar a nuestra rutina diaria, un espacio de ejercicio y una alimentación a base de verduras y cereales. A esto añadirle que tenemos que trabajar, estudiar o cuidar a nuestros hijos, lo cual hace que no tengamos tiempo de cumplir con nuestros objetivos diarios. Estamos acostumbrados a los métodos fáciles y efectivos, donde no tengamos que esforzarnos mucho y obtener los mejores resultados posibles. Es por eso que constantemente se crean productos con fórmulas especializadas, que se encargan de llevar a cabo esos resultados, de una forma natural efectiva y sin poner en riesgo la salud de las personas. Y uno de estos productos es Idealica. Idealica es un producto adelgazante que no solo disuelve la grasa y la celulitis, sino que también neutraliza los venenos, las toxinas y los tóxicos. El remedio natural activa la regeneración de los tejidos sanos. Los resultados positivos se pueden notar en dos a tres días después de tomar las gotas. Con Idealica el trabajo del sistema digestivo se normaliza, el sistema inmunológico se fortalece. El cuerpo se reconstruye, iniciando los procesos naturales de lucha contra el exceso de peso. El trabajo del tracto digestivo mejora, se produce una aceleración natural del metabolismo, como resultado de lo cual se elimina todo el exceso de grasa de los alimentos sin tener tiempo para ser absorbido. Usted adelgazará, mejorará su autoestima, podrá ponerse la ropa que ya no le quedaba y no volverá a avergonzarse de su cuerpo. Al fundir la grasa del vientre, la espalda, los muslos, los brazos y la cara, te sentirás joven, segura y ligera, libre para hacer lo que le apetezca. Te robarás las miradas por donde pases. Tu esposo te mirará con más deseo y te dirá todo el tiempo lo delgada y linda que estás. También notarás una gran mejora en tu estado de ánimo y disposición. Esto te dará más energía para jugar con tus hijos y un mejor rendimiento en el trabajo. Tus amigas te preguntarán cuál es el secreto de un cuerpo tan esbelto y tú les dirá felizmente que Idealica fue la solución. Este producto solo se vende en la web oficial del fabricante, a la que puedes acceder dando clic en el enlace que está en la descripción de este video. Luego será redireccionado a la página web oficial del producto, donde encontrarás dos campos para llenar, uno es el de tu nombre y otro el de tu número telefónico. Solo tienes que esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, tu pedido no se realizará. Así que, tenlo en cuenta y cuando suene el teléfono, contesta. Tu pedido llegará en pocos días y solo pagarás cuando lo recibas. Si no estás acostumbrada a comprar por internet y sientes cierta inseguridad al respecto, no te preocupes, pues se trata de un proceso extremadamente seguro. Pero date prisa. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Idealica y están pidiendo hasta 6 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 1500 unidades al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para adquirirlo antes de que se agoten las existencias. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este video.